Vamos bailando y vamos gozando Rayeto Colombiano, así, con mucho sabor Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando La rica danza, canchis, canchis Mi vecinita me anda diciendo Contigo gordo, canchis, canchis Bailo la danza, canchis, canchis Contigo gordo, canchis, canchis Bailo la danza, canchis, canchis Así, así Esa chiquilla que a mí me quiere Esa chiquilla que a mí me quiere Conmigo quiere, canchis, canchis Bailar la danza, canchis, canchis Conmigo quiere, canchis, canchis Bailar la danza, canchis, canchis Esa señora con su marido, esa señora con su marido Todas las noches, canchis, canchis, bailan la danza, canchis, canchis Todas las noches, canchis, canchis, de vez en cuando, canchis, canchis Así, mueve, así, allá, vaca, allá, vaca Esa chiquilla no tiene novio, esa chiquilla no tiene novio Pero ya sabe, canchis, canchis, bailan la danza, canchis, canchis Pero ya sabe, canchis, canchis, bailan la danza, canchis, canchis Las señoritas cuando se casen, las señoritas cuando se casen Día y noche, canchis, canchis, bailan la danza, canchis, canchis Día y noche, canchis, canchis, bailan la danza, canchis, canchis Así, así, con mucho sabor, vaya, vaca Bailan la danza, canchis, canchis Mi abuelito con mi abuelita, mi abuelito con mi abuelita De vez en cuando, canchis, canchis, bailan la danza, canchis, canchis Pero muy de vez en cuando, canchis, canchis Bailan la danza, canchis, canchis Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando La rica danza, canchis, canchis 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 La rica danza del canchis canchis Con rayito colombiano Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando y vamos gozando Rayito colombiano, así, con mucho sabor Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando La rica danza del canchis canchis La rica danza del canchis canchis La rica danza del canchis canchis Mi vecinita me anda diciendo Contigo gordo Canchis, canchis, bailo la danza Canchis, canchis, contigo gordo Canchis, canchis, bailo la danza Canchis, canchis, así, así Esa chiquilla que a mí me quiere Canchis, canchis, bailo la danza